diferentes cargos, sus plataformas y propuestas, o para encontrar la casilla que corresponda para acudir a votar el primero de julio, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana cuenta con el tablero electoral. Este micrositio en internet fue presentado ante líderes estudiantiles de universidades de Jalisco. El consejero, Moisés Pérez Vega, afirmó que este tablero electoral de una forma interactiva ofrece a los usuarios la consulta de información como geografía electoral, los cargos a elegir, los currículums, entre otros datos útiles. Es así que el tablero electoral se inscribe en estas tareas de promoción del voto informado, que hemos realizado diferentes cuestiones, valga el comentario, hemos visitado diferentes universidades, hoy como esta, preparatorias, universidades públicas, privadas, en el ánimo de conocer de primera mano la opinión de los estudiantes sobre el proceso electoral, pero también inquietudes y dudas que son pues muy recurrentes. Esto se complementa con otra plataforma que permite denunciar delitos electorales, dijo el fiscal de delitos electorales en Jalisco, Ricardo Suro Gutiérrez. Ha habilitado un espacio que se pueden denunciar delitos electorales, se pueden adjuntar fotografías o video, todo aquello que ayude a la persecución adecuada del delito electoral. No tengan miedo de denunciar, todos los delitos electorales se persiguen de oficio, lo que quiere decir que hoy en día con el nuevo sistema de justicia penal ya no tienen que ratificar y darle el seguimiento a la denuncia. Acudieron representantes de la Universidad Panamericana, el TEC de Monterrey, el ITESO, la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, de la UDG. Con imágenes de Juan Luis Hernández, para Señal Informativa, Julio.